Bueno, me gusta Pulso porque las noticias son súper ágiles, van a lo que van, no hay que darle 20 mil vueltas leyendo, 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 sino son bastante puntuales en su contenido. Yo creo que es como el nuevo periodismo, ya estamos cansando un poco de esas estructuras tan largas, creo que los periódicos tradicionales intentaron llevar su contenido exacto como está a los contenidos digitales y yo creo que el público que lee contenido digital es totalmente diferente al que acostumbraba a leer periódicos impresos. Esto fue la semana pasada, creo, estaba en la oficina, creo que estaba trabajando como esta tarde y vi el concurso de Pulso, no recuerdo exactamente, creo que lo vi en redes sociales y me puse a pensar en ese momento en que a uno se le sube el pulso y dije, bueno, yo creo que los momentos en que a todo el mundo se le sube el pulso es cuando, digo, cuando montas en Transmilenio, por ejemplo, ahora digo que eso está tremendo y sales y mandas la mano a chequear dónde está tu celular y no lo encuentras, checas en todos los bolsillos, no sabes dónde está, entonces creo que es ese momento en que uno manda el pulso y ver el bus que se va del Transmilenio y como les decía en la respuesta, pues, importante ganarme el reloj para medir el pulso en esos momentos hasta que ustedes reten un carro.